hola amigos se me hace youtube, voy a hacerle la revancha a las lakeronches voy a ganarle a la maldita harley queen que me gano en el otro video a defra a ver si le gano ahora que se va a tener que poner ella en su traje en su usuario ponerse cosas porque va a poner mejor yo tambien entro en lo personal bien se lo he hecho cuando estáis bueno pero esta dado cuando caia y por eso te da no 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 ¡Suscríbete! 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 La vez más ganas Por... A la tercera a ver si es... A la vencida A ver si le gano ya A la tercera Es que no puedes A ver si gano a... A la tercera a cada Halloween Practicaré Eso con el de... Para hacer mejor Bueno, si os ha gustado Aunque me haya ganado De nuevo La pedo rancaeta Si os ha gustado Dadle a me gusta Y comentar si queréis Y si queréis ver más videos De mi canal Suscribir De algo si quieres Y de mi Que conocí en el video anterior Mi Youtube se llama Para que el dominguez lo diga Adiós Bueno... Adiós Adiós